La palabra al senador Gabriel García Hernández del Grupo Parlamentario Morena. Hasta por cinco minutos. El día de hoy quisiera hacer una reflexión de manera sincera. Ahora, todas, todos estamos de acuerdo en los equilibrios. Como ya se ha dicho mucho aquí, el pasado 2 de junio hubo un mandato del pueblo. Ese mandato es atender un proyecto, una forma de aplicar las políticas públicas en plena conciencia, en plena libertad. Y puedo decirles que de ninguna manera quienes formamos parte de esta mayoría calificada, la mayoría del pueblo, vamos a caer en soberbia, en sobratura. Se tiene que recurrir al valor del diálogo y de la humildad también en el ejercicio de la política. Sin embargo, queremos recomendar de manera franca a la oposición en su conjunto que la generación de ese equilibrio, si está a tiempo, puede contribuir si actúan con congruencia, si no distraen su objetivo de aglutinarse con un proyecto, si se tienen banderas reales que defender. Por eso, desde nuestro movimiento estamos dándole un peso fundamental a la unidad y esa unidad la estamos construyendo informando al pueblo. De nueva cuenta, casa por casa, en asambleas de manera permanente. Y el resultado está siendo extraordinario. En lo personal hicimos una asamblea informativa en Iztapalapa y ahí asistió muchísima gente. Más de mil quinientas, fuera de tiempos electorales. Y a mano alzada consultamos tres cosas fundamentales, que si el pueblo tiene la capacidad de elegir a ministros, magistrados y jueces, que si para tener un mejor sistema judicial se necesita un tribunal independiente, que hoy es el Consejo de la Judicatura, que depende de la ministro presidente, si podíamos tener un órgano que vigile a jueces, magistrados y ministros y destierre la corrupción. Y finalmente, si están de acuerdo o no en que se practique la austeridad republicana. Permítame, senador Gabriel, por favor. ¿Con qué objeto, senadora Mora? Para hacerle una pregunta al orador, sí, por su conducto. ¿Acepta la pregunta el orador de la senadora Mora? Sí, aceptamos. Muchas gracias. Un minuto para su pregunta y hasta dos para su respuesta. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Senador Gabriel García, sería importante dar a conocer cuáles han sido estas intentonas de intervención extranjera. Vamos a matizarlo, no le vamos a decir intervención extranjera. Estas intentonas de señalar el camino desde un punto de vista absolutamente antisoberano de ciertos sectores internacionales y del extranjero. Sería usted tan amable de contestar mi pregunta. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Antes, para que no me cuenten todavía el tiempo, quisiera terminar la idea. De manera unánime, en las asambleas populares la gente está ratificando el respaldo a la reforma judicial y eso le tenemos que dar mucha seriedad. Ahora bien, ya respondiendo, hay que, les decía, seguir el camino de la congruencia. ¿Cómo es posible que estos exjefes de Estado, representantes de la ultraderecha más podrida y corrupta de la historia reciente del neoliberalismo, que ya los desterraron sus propios pueblos, se pongan a pedirles ayuda a estos extranjeros corruptos para pronunciarse en contra de la voluntad del pueblo de México, eso se llama traición a la patria, así como intentaron traicionar los conservadores en la época de la reforma y de las intervenciones en nuestro país, que fueron a buscar al extranjero gobernantes para nuestra nación. Con eso se equipara la traición histórica del conservadurismo. Por fortuna, ahora practicamos la democracia y seguiremos practicando la democracia ahora en uno de los poderes más importantes, que es el poder judicial. Que viva siempre el lema del presidente Juárez, que lo tienen ahí enfrente, que leanlo, siéntanlo y entiendan que esas prácticas del conservadurismo no van a tener resultado contra el gran soberano y poderoso pueblo de México que ya decidió por una reforma judicial y que ya decidió por practicar la democracia en el poder judicial, que viva la reforma del pueblo. Muchas gracias.